cómo están amigos bienvenidos a un vídeo más yo soy kaita caro y el día de hoy les traigo un videíto que les va a ayudar bastante a descubrir este secreto que está después de la actualización de cyberpunk 2077 en relación a la serie que va a salir en netflix el 13 de septiembre de este año 2022 muy bien amigos aquí les voy a explicar en qué lugar tienen que comenzar la búsqueda y qué pasos van a realizar para conseguirlo antes les pido por favor se suscriban le den un buen like y así youtube me ayuda a crecer y a recomendar este vídeo a otras personas y así ayudarnos a todos también seguirme en mis redes sociales que ahí le estaré subiendo información actualizada de juegos de vídeos que voy subiendo y de información que será útil para ustedes en el mundo game así que amigos vamos a darle con este videazo si ve se escuchan algún tipo de ruido si escuchan algún tipo de ruido en el sonido me disculpan en un tema de performance cuando estaba grabando con la cámara y el juego así que bueno les pido un poquito de paciencia aquí vamos a viajar a la zona donde está ubicado el tesoro en el vídeo un poquito la guiado porque creo que tengo un tema con la con la grabación cuando pongo la cámara y el juego se pone están pero bueno aquí lo importante es demostrarles dónde está el secreto para que lo consiguen en mi canal pueden ver otros vídeos interesantísimos de cómo se desayunos de la mejor configuración de los gráficos y cómo se ve el trazado de rayos que es sumamente increíble los amigos a buscar este este secreto aquí tenemos el callejón aquí y aquí tenemos la neuro danza no vamos a ver esto tiene relación con la serie de nexus vamos a ver esta gente se la come imágenes de la serie que será estrenada creo que el 13 de septiembre de este año 2022 así que no se lo pierdan por méxico pero no les dio chance de traducirla en español bueno increíble el arte de los gráficos está muy bien realizado tengo el sonido desactivado por temas de copyright bueno me gustan esto ¡Gracias! 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 Es típico de Cyberpunk Espero no se pierdan la serie, de verdad es increíble Se replica completamente lo que es el juego Vamos a ver si lo hace mejor Ok, esto lo vimos en el trailer y lo acabo con todos Ok Bueno listo, despertamos el Neurodanza Escribile a Muamar Reyes Vamos a ver Ahora si lo tenemos dentro Vamos a ver Ya está, Muamar Reyes No te encuentras tirado No te cruzco Muy valiente de tu parte El ataque me suena de algo Pero no lo investigue demasiado Solo que fue un pinche desastre Martínez Chumbo ¿Por qué me preguntas esas pendejadas? Claro que el nombre Me suena de algo Es de santa como yo Es de santa como yo Surgió de la nada Y nunca miró atrás Luego Estaba saboreando Estaba saboreando a rataron en el afterlife No había pendejo Con aspiraciones que no quisiera estar en su banda O si era hasta hace un año Cuando Dalit se metió En donde Veía Por ¿Quieres unirte a su club de fans? O Que te escribí un drinklante nuevo Vamos a ver así Y Parece que me perdí algo Mientras estuve aquí bajando Si el Chumbo es tan famoso ¿Por qué nadie me habla de él? Vamos a decirle así ya Algo así Dejen cortar Y lo que también Vamos a ver No lo sé Voy a enlajar un poco Y que ha visto Entonces Que nos habiliten A ver Entonces Que nos habiliten A ver Muy bien amigos Luego de Esos mensajes Nos vamos A nuestro dormitorio Nuestro apartamento Y vamos a hacer pasar el tiempo Al menos que ustedes se quieran pasar Eh El tiempo Haciendo misiones Y todo lo demás Pero que pasen uno o dos días Muy bien Yo voy a hacer pasar 24 horas ¿De acuerdo? Miren esta animación Esto no estaba Esto es una nueva Esto se implantó ahorita Vamos a dormir un poquito más Creo que voy a poder Esto es una nueva animación Que vino en la actualización Yo no la había visto antes Bien amigos Ya nos ha escrito Este señor Falco Hay que esperar Cerca de dos días Más o menos Se ponen a hacer misioncitas Y les va a escribir Entonces Dice Eh Me han chivado Que buscas la banda De David Martínez Pues bien Me han encontrado Me llamo Falco Puedes ayudarte En algo Encontré un negro Y no sé quién la grabó Puedes mencionar No te creas Solo es publicidad Vamos a ponerle la primera Entonces quise ponerme en contacto Para saber más Vamos a ver que nos responde El señor Falco Esto nos va a dar una recompensa Bastante culo Nos hemos retirado Ya no estamos en el candelero Bien Está escribiendo No sé qué has oído Pero Lo hecho, hecho está Y no es un plan De abrir viejas Ok Ahora bien Nosotros también hemos Indagado sobre ti Ok ¿Qué sabes de mí? Merch Que apareció de la nada Y tomó Night City Por asalto Y viendo el historial Que tienes Con Arasaka Digamos que David Y tú tenéis Más en común De lo que te gustaría Ok Y tenemos este personaje Que Podemos no descartarlo Para la nueva El nuevo DLC Que se viene En el 2020 No me cabía No me cabía duda De que acabarías Dando con nosotros Por eso he decidido Adelantarme Es mi forma de decir Que ni te no veis que sí Puede que haya pasado Nuestro momento de gloria Pero el tuyo todavía no Le ha dejado algo Al capitán Para que te lo dé Cuídate Y mucha suerte De él Vamos a ver que no uno Vamos a ver que no uno Parece que está escribiendo un mensaje Al Falco Falco Bueno, vamos a cerrarlo Y Así consigo Entonces Así consigo Listo Gente El punto Que tiene que ubicar Se cuenta Aquí Después de que hayan Mandar mensaje A Falco Que está En esta curvita Yo me voy a dirigir Aquí para allá Y vamos a hacer el viaje Del tiempo Con esta moto Bien, voy a viajar Mazat Tal Andando duro ahí Historias de Night City Cuando andamos volando Con esta moto Disculpen los gráficos Pero esto es simplemente Informativo Para que sepan Donde está todo ¿Tú quién eres? Ah, este es el famoso capitán El poder debe regresar a la gente Nos encargaremos, ya verás como sí Nos vemos capitán Entonces señores, preparados para el tesoro oculto de Sirepont Ya lo vieron Y vamos a tener esta chaqueta épica Aquí la tenemos Aquí, qué hermosura Pero tenemos que irnos para nuestra casa Para que lo veamos en nuestro personaje Ok, estamos en nuestra casa Y ha llegado el momento de Espérate Ok, vamos a probar nuestro nuevo acuerdo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Increíble, señores Ah Que la vean Chaqueta de Silverman En relación con la serie de Netflix Tenemos por detrás Vota instantánea Y aquí Vota instantánea Bien amigos, espero les haya gustado el videíto Ya tienen como conseguir el secreto Relacionado a la serie de Netflix De la gente de Sirepont Tienen como ubicar lo que hacer Y como obtener esta super chaqueta Para que la tengan durante el juego y la disfruten No olviden seguirme Es totalmente gratis Denle suscribirse Que a veces se les olvida Y lo dejan pasar Así me apoyan muchísimo Y darle un buen like Para que YouTube Os recomiende este canal A muchas personas Y seguirme en mis redes sociales Que les subo noticias Y adelanto los videos Que estaré subiendo También de videos De juegos y gratis Que pueden aprovechar Y son por tiempo limitados Así que ahí les aviso Nos vemos en un próximo capítulo amigos Bye